Oiga, cantinero, serve a mi otro trago, compa. Todas las manitos para arriba. Todas las manitos para arriba. Uno, dos, tres, va. ¡Suscríbete al canal! Tiente cabeza Yo tengo una gata que le gusta el castigo Ella se vuelve loca cuando le meto agresivo Cuando la cojo por el pelo la pego la para y le digo Que la voy a mandar pa' intensivo Ella se derrite como en tu palada de chocolate Me fascina que en la cama la machuque con empate Le gusta que la maltrate y en eso que le empate Que la amarre y le parate ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!